En la mañadera el presidente López Obrador habló de la coincidencia de los 18 primeros meses de su gobierno y el inicio de la reactivación económica. Envió un mensaje, pero también claramente le dijo a la gente que no crean que se acabó la pandemia. Ahora hay que salir con muchísimo más cuidado porque va a haber más actividad, más riesgo. Ojo con esto. También el presidente López Obrador le mandó un mensaje a los opositores que el fin de semana salieron en vehículos a protestar exigiendo su renuncia. Les dijo que se aguanten, que van a tener su oportunidad. Y también el presidente López Obrador en la conferencia de la mañana habló del avión presidencial. Los boletos se van a seguir vendiendo, la rifa sigue, aunque hay una nueva oferta que podría generar la venta del avión. Renovamos toda la tienda del chapucero y hay nuevos modelos de playeras como esta, la de AMLO, como los Simpson. Este diseño lo puedes comprar exclusivamente en este número de WhatsApp aquí abajo, concretamente dejo en la descripción de este video. Y enviamos a todo México y también, ojo, a Estados Unidos. En la conferencia de la mañana, el presidente López Obrador envió un mensaje a propósito de los 18 meses de su gobierno que se cumplen justo en el inicio de una nueva situación, la reactivación económica, una situación peculiar. Iniciamos una gira por el sureste para comenzar una etapa nueva en la vida pública de nuestro país. Lo vamos a hacer con todo el cuidado que se necesita, guardando la sana distancia, pero tenemos que ir hacia la nueva normalidad porque esto lo necesita la economía nacional, el bienestar de nuestro pueblo. Hoy cumplimos un año y medio de gobierno. Llevamos 18 meses gobernando la República y me siento satisfecho con lo alcanzado. A pesar de la adversidad, a pesar de los pesares, sigue avanzando la transformación, de nuestro país. El presidente López Obrador le dejó claro a los mexicanos que hay personas, gente que necesita trabajar porque viven al día. Pero hay otros que tienen que quedarse en su casa, que pueden hacerlo, háganlo. Si salimos de nuestras casas solo para lo indispensable, si respetamos las medidas sanitarias, pues entonces poco a poco vamos a ir regresando a la normalidad. Si no lo hacemos de manera ordenada, con disciplina y eso produce contagios y se presentan rebrotes, pues entonces vamos a cerrar de nuevo. Bueno, servidores públicos tenemos asegurado nuestro sueldo, los que cobramos cada semana, cada 15 días, cada mes. Pero hay muchos mexicanos que se buscan la vida día con día. Aquí en el caso de Quintana Roo, el gobernador acaba de informar de la pérdida de 80 mil empleos. Entonces necesitamos poco a poco regresar a la normalidad con cuidado para garantizar el bienestar de la gente. Yo convoco a que no se deje de ver el informe del doctor Hugo López-Gatell de 7 a 8 de la noche, diaria, para ir viendo el comportamiento de la pandemia y al mismo tiempo empezar a avanzar. El presidente López Obrador habló de los estados y cuál es la situación con la que inician esta nueva normalidad. Tabasco, su tierra natal, es el foco principal en estos momentos. En esta reunión de la mañanera, ¿cuál es el foco rojo del desarrollo de la epidemia? ¿Dónde está la parte más alta de contagiados de COVID-19? ¿Hay algún estado en particular hoy que arranca la reapertura? Sí. ¿Ahí se vio algún estado? Tabasco, es donde tenemos todavía más problemas. En el caso de la Ciudad de México hay una situación, vamos a decir, controlada y con disminución, lenta pero con disminución. Aquí ya se dijo, hay un descenso. Muy claro el descenso en Tijuana, donde inició, igual que en Quintana Roo, igual que en la Ciudad de México. También descenso, no como quisiéramos, pero a la baja. En el caso de Sinaloa, tuvimos una situación de incremento de casos en Acapulco, pero ya se estableció, se controló. El presidente le mandó un mensaje a los opositores que el fin de semana protestaron exigiendo su renuncia. Tienen derecho a manifestarse. La diferencia entre una dictadura y una democracia es de que en la democracia hay libre manifestación de las ideas, se garantizan las libertades, del derecho a disentir. Entonces, no veo ningún problema. Creo que así es la democracia. Nosotros mismos, ayer lo decía, propusimos la revocación del mandato. En la Constitución se establece que, periódicamente, en este caso, a principios del 2022, incluso había propuesto de que fuese en el 2021 la revocación del mandato. La oposición no aceptó y se acordó que fuese esta consulta para el 2022. También AMLO desmintió a Milenio acerca de estas versiones en el sentido de que Santa Lucía no va a tener agua, que va a carecer del suministro de agua potable. Hágame usted el favor. Que no tenemos problema de abasto de agua. Está contemplado en el proyecto. El general Vallejo, que es el encargado de la obra, ya tiene resuelto lo del abasto de agua para el aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto Felipe Ángeles. Es una obra importantísima porque es un aeropuerto moderno, civil, para viajes comerciales. Y también, al mismo tiempo, tendrá la pista militar. Son instalaciones modernas. Es el aeropuerto más moderno que se está construyendo en estos tiempos en el mundo. Y va a costar 80 mil millones de pesos. Cuando el de Texcoco nos iba a salir, nos iba a costar en 300 mil millones. Iba a costar 300 mil millones. O sea, nos vamos a ahorrar 220 mil millones. El presidente López Obrador habló del avión presidencial. La rifa sigue, pero también hay una oferta muy interesante. Esto fue lo que él explicó. Ya hay un comprador, por eso se tiene todavía en Estados Unidos. Si no se concreta esta operación, el avión ya regresaría a la Ciudad de México al hangar presidencial. También aprovecho para decirles que se siguen vendiendo ya los boletos, van a continuar vendiéndose los boletos para la rifa del avión. Ya hay una cantidad considerable de boletos vendidos. Y no cambia la fecha del sorteo. Va a ser 15 de septiembre. Pero sobre eso les informamos después. Bueno, nada más para puntualizar. ¿Cuánto tiempo demorará la negociación con el posible comprador? Yo creo que a más tardar en 15 días, 20 días, porque pidieron un mes y ya ha transcurrido un tiempo. Así es, ¿no, General? Entonces, ya se sabrá si se quedan con el avión. De todas maneras, tanto lo que paguen. Bueno, el trato va a consistir en, de acuerdo al avalú, pagarían la mitad en efectivo y la otra mitad en equipos médicos que vigilaría la ONU. El tren Maya, los banderazos se van a dar esta semana, va a generar este año 80 mil empleos. Pensamos que este año, en los cuatro, en los cinco tramos, incluido el de Cancún-Tulum, que va a empezar este año, se van a crear 80 mil empleos en estos cinco tramos, porque es el inicio de los trabajos. Pero ya para el año próximo son 150 mil empleos, en el caso del Tren Maya. Este año se autorizan contratos por 90 mil millones de pesos. Es la inversión pública federal más importante que se haya visto en muchos años en el sureste. Y es una obra de primer orden. Va a quedar pendiente el tramo Tulum-Escárcega, que es Tulum-Carrillo-Puerto, Bacalar, Chetumal, Espujil, para Calakmul y de nuevo Escárcega. Esos son dos tramos de Tulum a Escárcega. Si quieres anunciar tus productos, servicios, aplicaciones en el canal de El Chapucero o El Chapucero USA, envía un WhatsApp a este número telefónico o un correo electrónico a esta dirección.